Para el mismo homenaje tiene la palabra el señor diputado Gustavo Contigiani. No. Tiene la palabra la señora diputada Karina Molina. Muchas gracias señor presidente. Quiero agradecer la oportunidad de poder decir unas palabras y sumarme a este homenaje. Primero conmemorando a nuestros mártires, al obispo Enrique Angelelli, a los sacerdotes de Chamical, Carlos de Dios Muria y Gabriel Longuevil y al laico Wenceslao Pedernera. Quiero compartir con ustedes las vivencias de mi pueblo. Recordar a ellos y homenajearlos hoy por su legado, por su obra, por la semilla que ellos plantaron. El 18 de julio del año 1976 fueron torturados. Fueron torturados y asesinados los sacerdotes Carlos y Gabriel. Sus cuerpos fueron encontrados a 7 kilómetros de la ciudad de Chamical, en el paraje Bajo de Lucas. Nosotros, los chamicalenses, el pueblo shiojano, crecimos atravesados por la historia, por el dolor, pero tuvimos la valentía de revertir y dejar que germine esa semilla. Estando con nuestros hermanos al lado de los que menos tienen, siempre pensando en ellos, en los más pobres. Contarles que Carlos y Gabriel, cuando llegaron a Chamical, fue en un momento muy complicado. Ellos llegaron con ideas nuevas. Querían organizar, querían enseñarles a organizarse a los más humildes, porque en ese momento, los salarios mal pagos, el maltrato, era moneda corriente en Chamical. Entonces, en ese momento, plantaron una semilla y se ganaron el corazón de las personas más humildes, de las familias más humildes de mi pueblo. Quiero contarles, además, que en lo personal ha marcado mi vida, como la de muchos riojanos y chamicalenses. En junio del 2018, se firma el decreto vaticano con el cual la Iglesia Católica y su santidad del Papa Francisco reconoce que la muerte de Carlos y Gabriel, junto al obispo Enrique Angelelli y el laico Huesenlao Pedernera, tuvieron carácter de martirio en odio de la fe, lo que conlleva su beatificación. La celebración será el próximo sábado, 27 de abril. Quiero compartir con ustedes el sentir en la palabra del poeta, del licenciado Sebastián Fernández de Chamical, una parte pequeña de un poema Mártires de Vida. Pensaron que al matarlos morirían y hoy están aquí, llenándonos de sueños, de paz y de perdón, de fuerzas y utopías. Y vuelven a decirnos unas y mil veces que seguirán andando, metiéndose en el barro, rompiendo las cadenas de tantas injusticias, que seguirán andando, que seguirán viviendo en aquellos hermanos que defienden la vida, en aquellos que creen, en aquellos que aman, en aquellos que luchan y en silencio edifican. Y seguirán diciendo sus voces elegidas, esa voz de Carlito, potente y atrevida, y la voz de Gabriel, tan pasible y tranquila, que la muerte no mata, que la muerte no mata, porque la muerte, porque la muerte es vida. Señor Presidente, yo soy de Chamical, de la tierra llegada con sangre de mártires, marcada a fuego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. Gracias.